Creo en Cristo Jesús Creo que Él resucitó Creo que yo soy vencedor Por el poder de su sangre Amén, Amén Vivo estoy, vivo estoy porque Él vive Amén, Amén Y por siempre mi canción continuará Porque Él vive, no temo al mañana Porque Él vive, cada temor se va Yo sé que mi futuro En sus manos está Porque Él vive, triunfiaré mañana Porque Él vive, ya no hay temor Porque yo sé Que el futuro es suyo La vida vale más y más Porque Él vive Él vive, ya no hay temor Él vive, ya no hay temor Él vive, ya no hay temor